No me queda más que ver en un abismo de tristeza, lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no es el amor, lo que hoy llega, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedabas tú conmigo Y afuera daba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me queda más porque tú sí fue amor Por mi parte lo más lindo es más grande amor Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más serio Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y afuera daba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque tú sí fue amor Por mi parte lo más lindo es más grande amor Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más serio Fue lo más serio Fue lo más serio Fue lo más serio